Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Fugaba el Niño Loche. Derechos de las Personas Privadas de Libertad y gran divulgadora, además, de los derechos de niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Por eso, bueno, sabemos que las personas privadas de la libertad son de los colectivos que más vulnerados tienen sus derechos en nuestro país. Pero, bueno, especialmente nos interesa hablar del debate que se ha dado en torno a la imputabilidad de los menores, de los llamados menores, de los adolescentes, y en particular también qué pasa con el debate del régimen penal juvenil. En el caso de la Argentina, que tenemos alguna demora en tener una legislación coherente en esta materia, respetuosa de los derechos de las niñas, y donde hay, bueno, muchos discursos de derecha que tratan de criminalizar a los adolescentes, pero también hay casos que muchas veces indignan a la ciudadanía, porque hay adolescentes que roban, adolescentes que matan, o adultos que utilizan a niños y adolescentes para estos fines. Entonces, bueno, te agradecemos muchísimo y te preguntamos, ¿cómo evaluás la situación de Argentina en relación a estos temas en términos de derechos de las niñas y adolescentes? Hola, María José. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la convocatoria. Bueno, Argentina, como vos decías, sufre un retraso. Nosotros tenemos una ley que aplicamos a nuestros adolescentes firmada por Videla y Rodríguez Varela, su ministro de Justicia. Eso simbólica y concretamente debería ser inaceptable, pero la seguimos utilizando. A la vez, esa ley, que es el régimen penal de la minoridad, la ley 22.278 del año 80, tiene un aspecto positivo, que es que establece la edad de punibilidad en 16 años. Entonces, y de ahí nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de un colectivo en el que por supuesto se incluyo de personas, organizaciones, militancias, organismos de derechos humanos, organismos sociales, que nos oponemos a bajar la edad de punibilidad. Es decir, queremos un sistema penal para adolescentes, respetuoso de sus derechos, con topes claros del monto de pena que se puede aplicar en un adolescente, y donde de verdad la pena de prisión sea el ultimísimo recurso, y no simplemente eso usado como una frase hecha, sino de verdad, pero que no baje la edad de punibilidad. O sea, y que no baje la edad de punibilidad. Entonces, en esas dos, digamos, hay un problema que nunca llega a resolverse, porque cada vez, perdón, que se ha intentado proyectar un nuevo sistema penal para adolescentes, ha venido con baja de edad de punibilidad a los 14 años. El último intento del gobierno de Macri, hubo dos intentos, en el 2017 con baja a los 14, y en el 2015 con baja a los 15, y ambos proyectos, bueno, el segundo fue tan horrendo, tan horripilante, que la verdad es que ni siquiera ellos mismos lo pudieron defender y no llegó al recinto. Y el anterior, que era con baja a los 14, tuvo el rechazo de todas las organizaciones sociales, como te decía, de derechos humanos, y de UNICEF incluida, y también quedó en el camino. Entonces, el desafío es, yo diría fuera de los años electorales son bastante tremendos, porque siempre aparecen proyectos en el año electoral. De hecho, Petri, Luis Petri, el diputado mendocino, que termina su mandato ahora en diciembre, se despide presentando un proyecto de baja. Pero bueno, espero que el año que viene, que no es el año electoral, podamos trabajar en esa dirección, en establecer un sistema penal para adolescentes sin baja edad de punibilidad, y con topes, porque en este momento, María José, tenemos... Chicos, yo tengo un caso que llevo en la parte de la ejecución de la pena de un adolescente que tiene una condena a 34 años de cárcel, por delitos cometidos a los 17 años. Dos preguntitas. Argentina tuvo una sentencia en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2013, en el caso Mendoza y otros contra Argentina, por haber impuesto pena perpetua de privación de la libertad por distintos delitos cometidos antes de haber alcanzado la mayoría de edad. ¿Se implementó algún cambio después de esta sentencia? Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿cuáles son tus reflexiones en relación a los posibles abordajes el año que viene para esta reforma tan imprescindible? Bueno, justamente, la Argentina sufrió esa condena, y como te decía, hay condenas más gravosas todavía que aquellas por las que la Argentina fue condenada, porque las perpetuas de aquel momento tenían un tope más o menos a los 20 años, más o menos no, el tope de los 20 años donde se podía pedir libertad condicional. El caso que yo te comento, de una persona condenada a 34 años de cárcel, podría pedir la libertad condicional aún después que en aquellos casos. O sea, son penas más duras que las que se aplicaban antes de aquella condena a la Argentina. Y te puedo asegurar que nos desgañitamos diciéndole a los jueces y juezas la Argentina va a volver a ser condenada porque estas nuevas condenas están denunciadas. Y parece no importarle. O sea, el Poder Judicial es muy impresionante eso, porque no parece a veces parte del Estado, ¿no? Y es uno de los tres poderes del Estado, y donde podrían resolverse en instancias superiores estos casos de penas aplicadas, obviamente, de una manera, a mi juicio, absolutamente ilegal. Bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo nos organizamos los colectivos, las organizaciones que trabajamos por los derechos de niños, niñas y adolescentes, para tratar de incidir en esta deuda para el año que viene? Y yo creo que hay que ir al Parlamento a llevar otro proyecto. Ahora, esto lo hemos hecho, ¿eh? O sea, yo integro una red que se llama Argentina No Baja. Hay muchas redes, esta es una de ellas. Lamentablemente, el tema parece salir de agenda hasta que aparece un caso en el que por ahí un adolescente está involucrado en un hecho grave, o como autor, y a veces como víctima también, o como autor-víctima. Y recién ahí parece importar. Yo creo que la mejor manera es explicarles a nuestros legisladores y legisladoras que el tema no debería ser tratado en medio de una crisis, sino justamente cuando no hay un hecho que lleva el tema a las primeras planas de los diarios, para que se pueda estudiar con... Hay un montón de material, hemos tenido muchas entrevistas, UNICEF ha hecho un montón de materiales, no es tan difícil. El problema es que yo creo, por un lado, la oposición, que tenemos una parte, digamos, de los sectores que trabajamos estos temas, a la baja edad de punibilidad. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que hay algunos sectores, los de la derecha, digamos, parlamentaria, que se dan cuenta que si se sanciona el nuevo régimen penal juvenil con un tope de pena, ¿no? Porque si se sanciona el nuevo régimen, el tope de pena no puede superar como mucho 7, 10 años máximos de pena. A una parte de la sociedad le va a parecer muy poco ese monto. Entonces tampoco quieren avanzar en esta discusión. Y yo creo que ese es un problema porque nos mantenemos en un punto fijo sin movernos, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo. Nosotros vamos y nosotras vamos a seguir con estos temas desde nuestro espacio Les Niñas y Adolescentes Primero. Contá con nosotros para seguir compartiendo la información y, por supuesto, para tratar de llevar una voz en este debate que haga en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero que también sea compatible con la necesidad de más seguridad y de más respeto que todos necesitamos. Entonces, bueno, me parece que hay que dar un debate público importante que UNICEF tiene que tener la palabra y todas las organizaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias y seguimos con más Café con Lubert. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.